Veo que hablando de Omar Fernández, que es diputado por la circunscripción 1 del distrito, que de hecho es mi demarcación, lo veo, es uno de los actores sociales más dinámicos y que más está visitando los barrios y cercano a la gente. Y eso, la verdad que lo quiero agregar porque es cierto. Muchos cuando ya llegan al Pleno y llegan al Congreso, señores, miren, los diputados y los senadores son los actores sociales de los territorios. Esas son las fuerzas vivas de un territorio, junto con los presidentes de Junta de Vecinos, los presidentes de los clubes sociales, los padres, los sacerdotes, los pastores. Y cuando una ve, en el caso de Omar y de dos o tres que existen, que después que llegan al Congreso mantienen su cercanía y su constancia y su trabajo comunitario con la gente, una dice, bueno, la verdad es que está muy bien encaminado y qué bueno, y debieran copiarlo todos los demás.